qué tal gente bienvenidos a otro vídeo más esperando que estén teniendo un día extraordinario muy emocionado por el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo podemos diagnosticar el código p01 de 18 el cual se refiere al sensor de temperatura vamos a usar unas técnicas usando escáner si tienes acceso al escáner vas a poder aprender cómo diagnosticar con escáner darnos una buena idea usando los datos que nos provee este instrumento también vamos a hacer pruebas usando el multímetro les voy a mostrar unas pruebas bastante interesantes y otras más que vamos a ir llevando a cabo en este vídeo así que presten mucha atención espero les guste y nada amigos prosigamos con el vídeo y pues nada primero que todo vamos a empezar con la parte teórica este diagrama que ustedes ven aquí es el diagrama del vehículo en el cual estoy trabajando y en esto quiero dejarles claro que este procedimiento la manera como vamos a diagnosticar aplica y cubre la mayor la mayoría de la mayoría de los vehículos esta es la piscina esto lo que hemos aquí lo que quiere decir es la computadora del carro y este nuestro sensor de temperatura este sensor de temperatura es un termistor de dos cables uno es el low reference que es prohibido por la computadora como vemos aquí en lo cual se traduce que este sería nuestro ground y el otro el circuito a sería la señal del termistor lo que en pocas palabras la señal del sensor de temperatura hablando de esto vamos a encontrar en los vehículos usualmente sensores con tres cables y usualmente el tercer cable va a ser para el para el gage o sea para el el manómetro de él pues del sistema de la temperatura esto se los quiero mostrar bueno primero aquí está en inglés pero la pena mostrárselos para que entendamos un poquito mejor sobre los termistores tenemos termistores con coeficiente de temperatura negativo y tenemos termistores con coeficiente de temperatura positiva en estos de acá son usados como sensores de temperatura para una computadora en este caso tenemos algunos ejemplos tenemos el sensor de temperatura el sensor del intake sensor del ambiente sensor del fluido la transmisión bueno entre otros el sistema del sistema de aire acondicionado monitoreo de la válvula gr tenemos fuel tank temperature temperatura del tanque de combustible entre otros y en este el positivo se dice que es usado en lugar de fusibles en algunos sistemas dice con corriente normal con con flujo de corriente normal a través del sistema este coeficiente este sensor de temperatura positivo llamémoslo para no confundirnos el termistores no tiene resistencia entonces no afectará la operación del circuito con excesivo flujo de corriente este termistores se calentará y incrementará su resistencia lo cual reducirá el flujo de corriente en el circuito estos son dos tipos de termistores y son los más usados en la parte automotriz rápidamente yo sé que a muchas personas no le gusta la teoría pero es importante porque algunas de las cosas que vamos a ver aquí en ese diagrama diagrama las vamos a aplicar a la práctica entonces aquí tenemos un diagrama y nos muestra cómo está básicamente distribuido un sensor de temperatura es básicamente el mismo diagrama que les mostré ya del vehículo como tal y acá nos está indicando algo muy importante la PCM tiene un regulador de 5 voltios internamente que sería nuestro 5 voltios de referencia que es usado en este caso va a variar va a variar a través de la temperatura si el motor está frío deberíamos leer alrededor de 4.5 voltios si el sensor está caliente idealmente estaríamos hablando que debería leer unos 1.0 voltios o puede ser un poco más pero no más no más de eso estaríamos hablando máximo 2 voltios o quizás menos pero esto es un gran ejemplo y por eso quería mostrárselos porque hay que entender algo en los termistores tal cual como se muestra aquí lo mismo aplicar para la resistencia si el motor está frío la resistencia va a ser mayor la cantidad de ohmios va a ser mayor si el motor está caliente los ohmios se van a reducir entonces es importante tener esta claridad porque nos va a ayudar a diagnosticar estos sensores con mayor facilidad por otro lado tenemos nuestro ground como ya les había mostrado en otro diagrama y también con el multímetro vamos a medir estas dos cosas y también vamos a medir el ground en la tierra vamos a empezar aquí con esta prueba muy sencilla que podemos hacer desde el escáner importante el motor tiene que estar frío vamos a ir a los datos al flujo de datos y vamos a escoger dos piezas de información el cual sería el intake air en este caso este vehículo tiene el sensor IAT y tiene incorporado un termistor que mide la temperatura del aire y el coolant los podemos ver mucho mejor y aquí vemos que el intake air nos reporta con el motor frío 60 grados frío 60 grados fahrenheit y el coolant con el motor frío nos reporta 77 grados fahrenheit entonces gente la manera como podemos utilizar estos datos a nuestro favor es sencillamente tomando el en este caso si estamos diagnosticando sensor de temperatura tomamos el intake air en los datos del escáner motor frío comparamos la temperatura que hay también en el exterior nos aseguramos que la la del intake air que se supone sabemos que está bien se acerque a la temperatura exterior y miramos la temperatura del sensor de temperatura valga la redundancia y si vemos en este caso que les estoy mostrando en lo que yo estoy haciendo acá es una diferencia de 17 grados evidentemente el sensor de temperatura no está reportando bien y la temperatura exterior pues está más o menos como los 60 grados o algo así entonces ahí es donde podemos utilizar estos datos a nuestro favor para poder diagnosticar rápidamente darnos una idea no es 100% verídico pero es una gran manera de diagnosticar y darnos una idea de dónde puede estar nuestro problema o cuál paso seguir bueno en el caso que no tengas un escáner tienes acceso a un multímetro aquí te va a mostrar una serie de pruebas que estoy seguro te van a ayudar a diagnosticar tu problema primer paso es identificar nuestro sensor de temperatura en este caso ya tengo aquí descifrado el mío como nos podemos dar cuentas de dos cables tal como les mostré en el diagrama bueno vamos a poner en práctica la parte teórica que vimos previamente aquí ya tengo seteado mi multímetro tenemos el lit rojo lit negro y esta va a tierra esta aquí estoy tomando mi tierra de este lado muy importante siempre asegurarnos de que nuestras conexiones están bien hechas voy a para eso voy a colocar mi lit aquí en el borne positivo como nos podemos dar cuenta tenemos voltaje de batería lo que quiere decir estamos bien conectados este vehículo este vehículo tiene el conector del sensor de temperatura ubicado en esta parte que ya previamente ya lo solté y lo que vamos a hacer es vamos a tomar la medida desde el cable de señal en este vehículo es de color amarillo aquí en la parte de arriba no se ve de ese color vamos a hacer conexión y vamos a tomar una lectura el sensor está frío y nos está marcando 2.3 voltios de acuerdo a lo que vimos en nuestro libro nos dice que una buena lectura sería entre 2.4 a 4.5 voltios en este caso no estoy muy cómodo con esta lectura y también esto es basado en este esta pequeña toma que les voy a mostrar a continuación esa toma que ustedes están viendo ahí es con el motor caliente con el motor a temperatura de funcionamiento y nos está marcando aproximadamente unas cifras muy similares entonces no estoy cómodo con esta lectura esperaría por lo menos una lectura de 4 voltios con el motor frío ahora vamos a tomar medida en nuestro cable de tierra este caso sería este de aquí y tenemos menos de 100 milivoltios lo cual está muy bien la siguiente prueba que vamos a hacer es muy 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 importante y esto es basado digamos en tu caso si estás haciendo estas pruebas estás tomando medida de voltaje en el cable de señal y te marca 0 voltios lo que vas a hacer es lo siguiente vas a tomar tu tu conector y lo vas a desconectar después de eso vas a tomar nuevamente la medida en el mismo circuito en el cable de señal si te marca alrededor de 4.5 a 5 voltios quiere decir que el sensor está en corto gente aquí muy importante es algo que acabo de recordar en medio de la edición de este video yo acabo de decir 4.5 a 5 voltios este voltaje es lo que se conoce como el bias voltage sé que este es muy quizás desconocido para muchas personas pero solo tengan en cuenta es un voltaje que provee la computadora pero esto no lo hacen todos los fabricantes ¿qué quiero decir con esto? esto lo vamos a ver por lo general en productos de General Motors ¿cierto? en productos Mazda o Ford no vamos a encontrar este bias voltage o sea este es un voltaje de referencia ese es el término técnico entonces quiero que entendamos eso si estás diagnosticando no más dando un foro y por alguna razón tú desconectas el sensor vuelves a tomar la medida y no ves el voltaje que yo acabo de mencionar los 4.5 a 5 voltios no te asustes tienes que tener presente que tienes que indagar si este vehículo en el que estás trabajando maneja lo que es el voltaje de referencia que siempre alrededor van a ser 5 voltios por lo menos en General Motors ¿ok? quería hacer esta aclaración para evitar confusiones pero la prueba que les estoy enseñando acá es supremamente válida para ayudarles a determinar problemas tanto en el sensor como en la computadora si la señal se mantiene en 0 voltios pueden ser dos cosas una que hay un corto a tierra o que el circuito del cable de señal está abierto pues si tienes escáner puedes comparar estos datos desconectando el sensor ya les voy a mostrar un poco de eso vamos a hacer esta parte de multímetro y después les muestro con escáner los datos que podemos observar para diagnosticar y aquí con mi cable desconectado ahora vamos a tomar la medida desde el cable que va hacia la computadora ¿no? vale la pena hacer la aclaración aunque pues puede ser obvio pero creo que es importante hacer esta aclaración yo estaba tomando la medida desde el conector que viene desde el sensor en este caso ya lo desconecté entonces voy a tomar la medida desde este cable de este conector perdón que viene de la computadora nos podemos dar cuenta es el cable amarillo obviamente importante mencionarlo no esta prueba estas pruebas que hemos venido haciendo tienen que ser hechas con el switch en la posición de on el motor no prendido pero el switch prendido con todos los accesorios y eso nos podemos dar cuenta tenemos una lectura de 5 voltios que nos deja saber estos amigos inmediatamente podemos deducir que el cableado o el circuito desde aquí a la computadora desde el conector y la computadora están bien y ya nuestro problema sería desde el conector hacia el sensor de temperatura bueno gente aquí nuevamente yo que pena volver a meterme en medio del video pero me parece importante hacer una aclaración ustedes al tener la habilidad de hacer estas pruebas no solo están diagnosticando apropiadamente el problema con el sensor en el cual estemos trabajando en este caso de temperatura pero nos está ahorrando muchísimo tiempo ¿qué quiero decir con esto? hay gente que de pronto desconoce esto y empieza a tratar de buscar un corto por el cableado tratando de cifrar si de pronto es la computadora o hay algún cable roto o algo así por el estilo en este caso con solo estas pruebas que yo les estoy mostrando ustedes están descartando cualquier tipo de corto o cualquier tipo de problema con la computadora esta es la magia de estas pruebas entonces quería hacer esa aclaración para que se pueda entender el contexto de lo que esto significa a la hora de diagnosticar otra manera de hacerlo ya con escáner si queremos utilizar los datos vamos a hacer lo siguiente vamos a otra vez acá a estos datos y vamos a enfocarnos específicamente en este aquí tenemos el coolant temperature sensor y el sensor está desconectado nos podemos dar cuenta me registra menos 40 grados fahrenheit que quiere decir esto esta es otra manera en la que podemos determinar con seguridad de que el cableado de aquí a la computadora está bien con el sensor desconectado obviamente vale la pena aclararlo bueno amigos otra prueba que vamos a hacer es la prueba de resistencia esta prueba la vamos a hacer basado aquí en estos datos que yo les voy a mostrar que voy a compartir con ustedes y que ustedes pueden usar también como una guía y pues nos indica la cámara enfoque bien nos indica a que temperatura la temperatura y que ohmiaje deberíamos registrar entonces yo voy a bajar la lista para que ustedes puedan hacer uso de esta información y bueno vamos a hacer la prueba importante cuando hacemos frases de resistencia el circuito tiene que estar tiene que estar desconectado el cable está desconectado y obviamente esta resistencia la vamos a tomar es desde el sensor ok no desde el cableado que va a la computadora vamos a tomar la medida y tenemos 3.51 kilo ohmios acorde a nuestro multímetro y yo voy a usar esto para comprobar la temperatura voy a apuntarlo hacia el bloque y tenemos alrededor de 62 grados fahrenheit bueno aquí durante la edición me di cuenta de que quería aclararles yo tomé como referencia los 68 grados de aquí de mi tabla pero yo creo que lo correcto era sido tomar los 59 grados ya que fahrenheit en mi caso ya que se acerca más a los 62 grados que leímos en el termómetro que yo tengo entonces si lo tomamos así nos vamos a dar cuenta de que está fuera de rango acá tenemos una lectura de 3 kilo ohmios 3.5 kilo ohmios o 3520 ohmios y pues comparado al rango de los 68 grados si está en el rango que debería verdad o sea si estaría bien pero más bien si lo tomamos utilizando la tabla los 59 grados fahrenheit y espero tenga sentido lo que estoy tratando de explicarles quiere decir que el sensor definitivamente esté fuera de rango ya simplemente para que tengan en cuenta después de una prueba que hice que no la mostré acá y se los voy a explicar es muy sencillo mientras están observando sea los datos del escáner o sea la misma voltaje en el multímetro ustedes van a coger el sensor y lo van a mover el cableado lo van a mover van a mover por el lado del conector todo eso y ustedes ven que hay cambios en la temperatura eso podría ser internamente el sensor el termistor que está dando problemas y ese fue mi caso esa es la manera como ya determiné por completo que el sensor era el problema la prueba inicial que les mostré donde comparan cogen un sensor que se conoce que está bien y comparan con el que estamos diagnosticando ahí con esa prueba yo ya sabía que el sensor de temperatura estaba mal pero esta es otra que ustedes pueden hacer mueven el cableado y se dan cuenta retomando aquí la prueba de ohmiaje de resistencia quería hacer esa aclaración para que lo tengamos en cuenta si digamos la temperatura que les da en el momento no está exactamente aquí en la tabla entonces tomamos la temperatura que se acerque más en mi caso es la de 59 grados Fahrenheit pueden hacer uso de esta información que les probé y espero que hayan tomado nota de eso aquí está la prueba que te voy a mostrar y esta es una prueba que seguramente muchas personas temen hacerlo porque creen que van a causar daños a la computadora y es completamente entendible amigos lo que les voy a mostrar es otra manera usando el escáner usando los datos del sensor de temperatura lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a puentear el sensor usando un un cable de estos que básicamente es el mismo cable y va a ir va a ir conectado a cada terminal esto se le llama un bypass porque no va a haber daños en la computadora porque esta prueba no causa daños en la computadora la respuesta la va a ser muy simple es como está diseñado el circuito obviamente se usa para descartar problemas sea en la computadora o en el cableado en sí entonces vamos a hacerlo y vamos a fijarnos aquí en estos datos tenemos 68 grados y si la computadora está leyendo bien deberíamos registrar aproximadamente 250 grados para arriba cuando yo haga esto voy a hacer la conexión ustedes quédense ahí mirando la gráfica y ahorita les enfoco bien el número nos podemos dar cuenta la computadora registra 303 grados ¿qué nos deja saber esto? una vez más nuestro circuito desde de la computadora el cableado todo bien bueno gente ahí lo tienen diferentes métodos que pueden usar desde la comodidad de su casa usando un multímetro y si tienen acceso a un escáner con acceso al flujo de datos pueden hacer estas pruebas y utilizar estos métodos para cerciorarse de su problema si han aprendido algo en este video por favor denle un like consideren suscribirse apoyen este contenido para así mismo poderle seguir compartiendo ustedes más información ayudándoles ahorrar mucho tiempo y dinero que tengan un día grandioso Dios los bendiga gracias por su sintonía gracias por su apoyo Dios los bendiga enormemente millones de bendiciones y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video